¿Qué es el motivo de la marcha? ¿Qué es el motivo de la marcha? Que respeten siempre la matrícula, que respeten todo lo que la organización contiene porque es una normal rural. ¿Actualmente cómo es la relación entre el gobierno y ustedes? Siempre ha sido una relación entendible desde que hubo esa represión. Siempre es buena, muy buena todavía, pero de repente quieren hacer como cosas que no van. Entonces es cuestión de que a veces pueden hacer estas manifestaciones y pedimos apoyo de los compañeros de la normal rural. Por ejemplo, a veces no quieren respetar nuestro pliego petitorio, entonces es por eso que algunas veces se hace esto o no están violando los derechos de la normal rural. ¿Qué es lo que exigen en esta ocasión? Nada más es una conmemoración acerca de los hechos ocurridos hace dos años, el 9 de junio. ¿Se ha respetado la matrícula actualmente? Actualmente sí se respeta y por eso se conmemora con estas marchas, para recordar que no estamos solas y que podemos estar en manifestación. ¿Falta algo en la escuela? Actualmente creo que la escuela está completa. ¿Cuál es el siguiente ciclo escolar? ¿Cómo visualizan el asunto? Más para con la reforma educativa, ¿qué les beneficia o qué les perjudica? Apenas se está entrando en los campos formativos en la educación, entonces en esto se quiere decir que se vamos en una opción buena. Entonces esto quiere decir que van bien las cosas. Oye, ¿se aumenta la matrícula, se reduce? ¿Cómo está la situación? Por el momento se sigue respetando en el pliego petitorio, la matrícula sigue siendo igual de 120, exclusivo solo para mujeres. ¿Cuántos son los jóvenes que te acompañan en esta marcha? Aproximadamente nos acompañan... ¿Cuántas delegaciones? Nos acompañan como 9 o 12 delegaciones. Actualmente ¿cuántos estudiantes son de Aguascalientes y cuántas son por año? Se eleva entre un 50% y un 50%, pero algunas veces son más de fuera que de adentro, pero de igual manera siempre se respeta Aguascalientes como de fuera. Oye, ¿cómo es la vida dentro de la norma? Es una vida muy bonita porque son muchas experiencias que dentro de la norma siempre te enseña buenas cosas. El hecho de que aquí se diga que somos revoltosos o todo, es mentira debido a que todo el tiempo se tiene esa creencia. Sin embargo, no se sabe lo que se vive allá adentro. Ninguna por el momento, todo va bien, nada más se les hace mención, nada más se hace la marcha para que enumeran los hechos ocurridos hace dos años. ¿Ya no se dan eventos de bienvenida como antes? Sí, se siguen haciendo los mismos eventos dentro de la normal como lo es actualmente, ahorita que van a regresar las muchachas, se siguen haciendo los eventos de regresación, los hechos de bienvenida que se hacen los socioculturales, que son una de las cosas muy esenciales dentro de la normal porque se están en el ámbito cultural. ¿Pero nada violento? No, nada es violento. Algunas veces sí quieren decir que la normal es que se hacen cosas violentas, pero eso es mentira. Solo quieren manchar la imagen de Cañada cuando no es verdad. ¿Ya no se hacen las famosas molantadas? No, eso nunca ha existido. ¿Cómo ves el panorama educativo actualmente del país y de Aguascalientes? Pues yo lo creo que es bueno, ¿por qué? Porque no se ve ante otras situaciones, no se ven las diferentes problemáticas como en otros estados. Actualmente aquí en Aguascalientes la educación va muy bien y es muy buena. ¿Dónde ves que hay más problemas educativos? ¿En qué nivel? ¿Más superior? Es que sí, bueno, al menos para esta persona que se cree, ¿verdad? Que los problemas educativos siempre no son nada más en la escuela, sino también en el entorno fuera de ella. ¿Por qué? Porque a veces quieren decir, no, es que los maestros son quienes son los encargados de que sea nada más la educación, cuando también se sabe que dentro de casa se tiene que apoyar la educación. Entonces no todo el cargo se tiene que poner en los maestros. Más sin embargo, la educación siempre ha sido buena, dependiendo también de los alumnos cómo sepan desempeñarse y aprovechar dicho recurso. ¿Cuántas van a agresar en esta ocasión? Actualmente van a agresar alrededor de 90, 90 chicas. ¿Y van a ingresar cuántas? 120. Ok. Bueno, pues gracias. De nada. ¿Qué puede ser? Mi nombre es Lupita Guadalupe, este, Lupita, bueno, Guadalupe, Ramos Ortiz. Soy estudiante de la normal rural Sofía Raméndez de Cañada, Onda Aguascalientes. ¿Qué es el motivo de la marcha? El motivo de la marcha siempre se hace año con año, recordando la represión que estuvo hace dos años, en la cual nos quisieron reducir la matrícula de 120 a 100 personas, la quisieron hacer mixta, siendo de hombres y mujeres, sabiendo que esto es solamente exclusivo para mujeres. Querían 50 de hombres y 50 de mujeres. ¿Quiénes se acompañan en ese momento? ¿De qué escuelas? Todas las normales rurales que existen en el país, que son el 1.17, la delegación de Tiripetío, Tiripetío, la Secretaría de Estado de México, Mujacal, Inglaterra, Durango, Saucillo, Chihuahua, el Quinto Sonora, Xechacán, Campeche, el Quintana Paredero, el Quintana Paredero, el Quintana Paredero. ¿Cuál es su exigencia? ¿Qué piden este año? Nada más exigimos que nos respeten siempre la matrícula, que respeten todo lo que la organización contiene, porque es una normal rural. ¿Actualmente cómo es la relación entre el gobierno y ustedes? Siempre ha sido una relación entendible desde que hubo una recesión. Siempre es buena, muy buena todavía, pero de repente quieren hacer como cosas que no van. Entonces es cuestión de que a veces pueden hacer estas manifestaciones y pedimos apoyo de los compañeros de la normal rural. Por ejemplo, a veces no quieren respetar nuestro pliego petitorio, entonces es cuestión de que a veces se hace esto o no está violando los derechos de la normal rural. ¿Qué es lo que exigen en esta ocasión? Nada más es una conmemoración acerca de los hechos ocurridos hace dos años, el 9 de junio. Oye, ¿se ha respetado la matrícula actualmente? Actualmente sí se respeta y por eso se conmemora con estas marchas, para recordar que no estamos solas y que podemos estar en manifestación. ¿Falta algo en la escuela? Actualmente creo que la escuela está completa. ¿Cuál es el ciclo escolar que visualiza en el asunto? ¿Más para con la reforma educativa? ¿Qué les beneficia o qué les perjudica? Apenas se está entrando en los campos formativos, en la educación, entonces en esto se quiere decir que se vamos en una opción buena, entonces no quiere decir que van bien las cosas. Oye, ¿se aumenta la matrícula, se reduce? ¿Cómo está la situación? Por el momento se sigue respetando en el pliego petitorio, la matrícula sigue siendo igual de 120, exclusivo solo para mujeres. ¿Cuántos son los jóvenes que te acompañan en esta marcha? Aproximadamente nos acompañan... ¿Cuántas delegaciones? Nos acompañan como nueve o doce delegaciones. ¿Actualmente cuántos estudiantes son de Aguascalientes y cuántas son por año? Se eleva entre un 50% y un 50%, pero algunas veces son más de fuera que de adentro, pero de igual manera siempre se respeta Aguascalientes y de fuera. Oye, ¿cómo es la vida dentro de la normal? Es una vida muy bonita porque son muchas experiencias que dentro de la normal siempre te enseña buenas cosas. El hecho de que aquí se diga que somos revoltós, es mentira, debido a que todo el tiempo se tiene esa creencia. Sin embargo, no se sabe lo que se vive allá adentro. Ninguna por el momento, todo va bien, nada más se les hace mención, nada más se hace la marcha para que enumeran los hechos ocurridos hace dos años. ¿Ya no se dan brindos de bienvenida como antes? Sí, se siguen haciendo los mismos eventos dentro de la normal, como lo es actualmente, ahorita que van a regresar las muchachas, se siguen haciendo los eventos de regresación, los hechos de bienvenida que se hacen los, ¿cómo se llama? socioculturales, que son una de las cosas muy esenciales dentro de la normal y porque se están en el ámbito cultural. Pero nada violento. No, nada es violento. Algunas veces sí quieren decir que en la normal se hacen cosas violentas, pero eso es mentira. Solo quieren manchar la imagen de Cañada cuando no es verdad. ¿Ya no se hacen las famosas molajadas? No, eso nunca ha existido. Bueno, ¿cómo ves el panorama educativo actualmente del país y de Aguascalientes? En Aguascalientes, pues yo lo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque no se ve ante otras situaciones, no se ven las diferentes problemáticas como en otros estados. Actualmente aquí en Aguascalientes la educación va muy bien y es muy buena. ¿Dónde ves que hay más problemas educativos? ¿En qué nivel? ¿Más superior? Es que sí, bueno, al menos para esta persona que se cree verdad que los problemas educativos siempre no son nada más desde la escuela, sino también en torno fuera de ella. ¿Por qué? Porque a veces quieren decir, no, es que los maestros son quienes son los encargados de que sea nada más la educación, cuando también se sabe que dentro de casa se tiene que apoyar la educación. Entonces no todo el cargo se tiene que poner en los maestros. Más sin embargo, la educación siempre ha sido buena, dependiendo también de los alumnos cómo sepan desempeñarse y aprovechar dicho recurso. ¿Cuántas van a ingresar en esta ocasión? Actualmente van a ingresar alrededor de 90. 90 y van a ingresar cuántas? 120. Ok. Bueno, pues gracias. De nada. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mi nombre es Lupita Guadalupe, este, Lupita, bueno, Guadalupe, Ramos Olí. Soy estudiante de la normal rural, Justo Sierra Méndez, de Cañada, Onda, Aguascalientes. ¿Qué es lo que se puede hacer? El motivo de la marcha siempre se hace año con año, recordando la represión que estuvo hace dos años, este, en la cual, este, nos quisieron reducir la matrícula de 120 a 100 personas, las quisieron hacer mixta, este, siendo de hombres y mujeres, sabiendo que esto es solamente exclusivo para mujeres, este, querían el 50 de hombres o 50 de mujeres. ¿Quiénes se acompañan en ese momento? ¿De qué escuelas? Todas las normales rurales que existen en el país, que son el Proveedor 17, la delegación de Tiripetío, este, la Secretaría de Estado de México, Amuascal, este, Índera Durango, Saucillo, Chihuahua, el Quinto, Sonora, este, Chacán, Campeche, este, este, en la carrera, entre muchas más. ¿Cuál es su exigencia? ¿Qué piden este año? Nada más exigimos que nos respeten siempre la matrícula, que respeten todo lo que la organización contiene, porque es una normal rural. ¿Actualmente cómo es la relación entre el gobierno y ustedes? Siempre ha sido una relación entendible desde que hubo esa represión, siempre es buena, muy buena todavía, pero de repente quieren hacer como cosas que no van. Entonces, es cuestión de que el presupuesto se hacen estas manifestaciones y pedimos apoyo de los compañeros de las normales rurales. Por ejemplo, a veces no quieren respetar nuestro pliego petitorio, entonces es cuestión de que algunas veces se hace esto o no están violando los derechos de la normal rural. ¿Qué es lo que exigen en esta ocasión? Nada más es una conmemoración acerca de los hechos ocurridos hace dos años, el 9 de junio. ¿Oye, se ha respetado la matrícula actualmente? Actualmente sí se respeta y por eso se conmemora con estas marchas, para recordar que no estamos solas y que podemos estar en manifestación. ¿Falta algo en la escuela? Actualmente creo que la escuela está completa. ¿Cuál es el ciclo escolar que visualiza en el asunto? ¿Más para con la reforma educativa? ¿Qué les beneficia o qué les perjudica? Apenas...